No, 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 no. Son como plumas mesidas en el viento adoptando la forma más conveniente Quieren brillar como una estrella Y son satélites artificiales Fotografías de un tiempo liviano Su paso nunca cambiará nada Víctimas verdas temen siempre la verdad Los poetas, los que luchan, los enamorados Los perdonarían, pero su tiempo es precioso No, 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 no Tanto barniz les vende la máscara Y algunos amigos están creciendo Escuche esta historia De una bailarina En sus pies dormía la verdad Ella no necesitaba Espejos, sedas ni flores No, 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 no No, no, no Y de ti yo no